En la Cámara de Deputados empezó a debatirse hoy la reforma de la movilidad jubilatoria que está impulsada por la oposición. Ustedes saben que en un momento parecía que esta sesión podía llegar a naufragar hasta que finalmente hubo una especie de acuerdo entre el peronismo de unión por la patria y el radicalismo y algunos aliados. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Avanza o no un dictamen único? ¿Y qué ocurre con la posibilidad de que finalmente esta noche se vote? Nos vamos al Congreso. Está trabajando allí desde nuestro móvil, Cristian Doldán. Hola, Cristian. Buenas noches, Silvina. Se sigue extendiendo esta sesión especial en la Cámara de Diputados. Acá estamos en el Salón de Pasos Perdidos. Comenzó a las 11 de la mañana y está estipulado que la votación llegue a las 23 horas. A partir de las 16, 30 horas, 4 y media de la tarde, comenzó a tratarse el orden del día esta reforma de movilidad jubilatoria. Como bien decías antes, cuestiones de privilegios varias que se estuvieron tratando. Se colaron varios temas, entre ellos también lo que tiene que ver con la repartija de alimentos del Ministerio de Capital Humano, con Sándar Petovelo, toda esa polémica. Incluso la ex Ministra de Desarrollo Social, la diputada Victoria Tolosa Paz, tomó la palabra y señaló que ellos dejaron todo en orden, después de las críticas que recibieron por parte del gobierno. Pero bueno, como decíamos, después de las 16, 30 horas, comenzó esta discusión que tienen 5 dictámenes en pugna, con 2 dictámenes de mayor importancia y, como bien decías, con el radicalismo y Unión por la Patria como principales protagonistas. Primero, poniéndose de acuerdo para llegar al quórum, para llegar al número de cantidad de diputados que se necesita para abrir la sesión. Y después, en esta disputa que están, si bien ambos dictámenes que están presentando tienen varios puntos en común, bueno, están intentando negociar y llegar a un acuerdo para obtener una victoria hoy sobre el gobierno a partir de un dictamen en común, en conjunto. ¿Están de acuerdo principalmente en una actualización o por lo menos un empalme del 8%? Esto vendría a ser por un desfasaje que recibieron respecto de la inflación del mes de enero. Recordemos, la actual fórmula propuesta por el gobierno significó un 12% aumento ese mes para los jubilados, mientras que la inflación en ese mes fue del 20%. Bueno, lo que están buscando es que ese 8% llegue a poder, llegue a los bolsillos de los jubilados. El principal punto de discusión, o por lo menos por lo que no están llegando a un acuerdo, es el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Desde el radicalismo proponen utilizar estos fondos para cubrir las deudas previsionales. Desde Unión por la Patria no están de acuerdo con eso y es por eso que a esta hora todavía no hay un dictamen único. No hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo, es lo que se está tratando y lo que se discutieron varios de los diputados durante toda la jornada. Vamos a escuchar a continuación diferentes posiciones. Por un lado, Pablo Yendri de Unión por la Patria. Por el otro lado, Hernán Lombardi del PRO, que en este caso, este bloque estaría acompañando al dictamen propuesto por el oficialismo. Escuchamos dos visiones completamente diferentes respecto de la movilidad jubilatoria que se está tratando aquí en Diputados. En los dos dictámenes, el de mayoría, el nuestro, y también el de los radicales, que es el segundo, también se establece que una vez por año, dos veces por año, si los salarios han aumentado más que la inflación, entonces también se va a mejorar un poco. Esto es para permitirle a los jubilados que si hay una mejora en la actividad económica y de pronto los salarios mejoran, que también ellos puedan mejorar en este sentido. Si no, si fuera solo IPC, como hoy es, entonces si mejora la economía, los jubilados no van a poder mejorar nunca. Se van a mantener a valores del valor. Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es un tema que ustedes no quieren negociar. Exactamente. Intentamos no negociarlo porque nos parece que son recursos generalmente, digamos, contribuidos por los jubilados y no queremos que atrás de esto se vengan también muchos otros usos para este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando ellos son gobierno, recordemos que Cristina Kirchner vetó el 82% móvil, que hicieron la peor ley de movilidad de la historia, que Alberto Fernández durante un año se reservó para él el derecho de movilizar, de mover las jubilaciones sin pasar por el Congreso. Entonces tiene una cuestión intermitente. Cuando son gobierno, revienten a los jubilados. Y cuando no son gobierno, tratan de usar a los jubilados para reventar a los gobiernos. Pero en cambio siempre está del lado de los jubilados.